¿Cómo es la división? Aquí has cogido 2, ¿vale? Coges 2, porque 2 es más chico que oso, tienes que coger 2 Y ahora es 3 por oso, 24 Hasta 20 y oso van 4 El siguiente no es el oso, el oso ya lo has cogido El siguiente es el 0 Y ahora 40 entre oso, ¿cuánto cabe? 5 por oso, 40, hasta 40 es 0 ¿Ya está? Ya está, eso es No, no, no No, no, no Gracias.